¿Qué tal amigos, amigas y activistas del mundo entero? Desde el corazón de América del Sur, un nuevo microinformativo de Amnistía Internacional Paraguay. Y no cualquier informativo, ya que esta semana tenemos nuevo presidente de la República. Sí, en medio de movilizaciones de sectores de la sociedad civil, el señor Mario Abdo Benítez asumió las riendas del país el 15 de agosto. Como con todos quienes ocupan el sillón de López, Amnistía Internacional Paraguay prestará suma atención al respeto y la garantía de los derechos humanos para todos y para todas. Y antes de entregar la banda presidencial, el ahora expresidente Horacio Cartes se despidió con otra triste declaración. Consultado por un periodista sobre qué le respondería a los jóvenes que se estaban manifestando en la plaza de armas expresando su descontento, dijo en tono burlón, Balines de Goma. A través de nuestras redes oficiales, le dimos una respuesta firme a la desafortunada frase del exmandatario y reiteramos nuestro apoyo a las movilizaciones con nuestro lema «Protestar no es un crimen». Con relación a las protestas y movilizaciones, también despertó nuestra preocupación y de otras organizaciones el anuncio de la Policía Nacional de prohibir las mismas el mismo día de la asunción al mando de Mario Abdo Benítez. Igualmente, diversos sectores convocaron a marchas y acciones directas, las cuales se desarrollaron de manera pacífica. La Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay se encargó del monitoreo de las movilizaciones y habilitó una línea directa para denuncias. Vayamos a una noticia positiva y es que el fallo dictado por la Sala Penal de la Corte que absolvió a los campesinos por la matanza de Curhuatí confirmó los informes hechos por las Naciones Unidas y otras entidades internacionales sobre las violaciones de derechos humanos a las víctimas de la masacre. Tras el fallo de la Corte Integrada por Camaristas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la decisión del máximo tribunal de revocar la sentencia condenatoria a los acusados. El 11 de agosto, activistas de la organización participaron en el Encuentro Nacional de Estudiantes organizado por la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, donde recolectaron firmas para las acciones urgentes de Amnistía Internacional Paraguay. Asimismo, en el marco del caso Guajorú, activistas de nuestra organización hicieron entrega de las firmas recolectadas en el marco de la acción. Recordamos que las mismas pueden seguir siendo firmadas ingresando a www.amnesty.org.py. Por último, la directora ejecutiva Rosalía Vega mantuvo una reunión con la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Paraguay, Linda Maguire. En dicha reunión se abordaron las principales preocupaciones de nuestra organización en el Paraguay. Tengan un excelente fin de semana.